¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bienvenidos, bienvenidísimos sean a un nuevo episodio de La Historia Detrás del Beef. Hoy nuevamente vamos a hablar del rapero El Mara. Ustedes saben que El Mara es el rey, es el fucking king de los beefs y de los tiros de la escena del rap mexicana. No puedes hablar de beefs sin incluir al Mara, creo que eso ya es un hecho. Y en esta ocasión fue en contra del rapero Motherfucking Drau y pues también más adelante se involucra La Underside. Así que si quieres saber por qué empezó todo y qué pasó, quédate en este video que te voy a contar absolutamente todo. Primero que nada le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a nuestro compa Manuel Aguilar, el que están viendo aquí en pantalla. Él fue el que nos inspiró a hacer este video. Muchas gracias por comentar el video y pues nada, no proseguimos. Aparentemente no había ningún problema entre El Mara y Motherfucking Drau, nada, no había ningún problema, nada más eran contras. ¿A qué me refiero con esto? A que El Mara siempre ha levantado el Sur 13 y en este caso El Drau siempre ha levantado el Norte 14. No quiero entrar a detalles en esto de lo que es el Sur 13 y el Norte 14, lo que es el azul, lo que es el rojo, porque este video se volvería eterno. Pero bueno, resumidamente el Sur 13 y el Norte 14 es un tema bastante serio, es algo realmente serio. Esta problemática entre pandillas, literal, hay gente que vive y desvive por este número, por este color. Para ellos esto de pelearse por números y por colores va más allá de lo que cualquier persona terrenal pueda lograr entender. Si tú alguna vez has rifado en la calle, a lo mejor puedes llegar a entender un poco lo que esto significa, lo que es representar algo. Para que de esa manera puedas llegar a tener una idea clara de lo que esto significa. Ese sería nada más lo que sería el por qué eran contras. Después de lo que te acabo de decir, podrías deducir, ah no, pues este problema es porque serán contras. Pero no, realmente no. Este problema se debe a un tatuaje. Así como lo escuchaste, este problema se origina de un tatuaje que el Mara tenía en el cachete. Tenía porque se lo terminó quitando. Drau se burló del Mara, ya que el Mara en ese entonces tenía en el cachete un tatuaje de creo era una calavera. Pero pues el tatuador no se lo hizo muy bien, que terminaba apareciendo otras cosas, entre ellos una lechuga. Y es lo que el Drau dijo, ¿no? Se burló pues del Mara diciéndole que tenía un tatuaje de lechuga. No se lo dijo directamente al Mara. Se lo dijo a una morra que le gustaba el rap del Mara. Sin embargo, yo creo Drau no sabía que esta morra tenía contacto directo con el Mara. Y lo que hizo fue tomar un pantallazo de lo que el Drau había dicho. Y pues fue corriendo a la verga, se cayó este pedo. La morra lo que hizo fue tomar un pantallazo, ¿no? De lo que Drau le había dicho al Mara y fue corriendo y se lo enseñó al Mara. Es ahí donde inicia pues este problema. Después el Mara subió pues esta imagen que están viendo en pantalla. Donde el Mara le está reclamando al Drau lo que dijo sobre él, ¿no? Esto por lo que les había comentado que pues la morra fue y le dijo al Mara. Mira Mara lo que el Drau está diciendo de ti. Y pues el Mara fue directo con el Drau a decirle que qué ondaba, que qué había pasado con eso. Después de eso pues hubo varias cosas, ¿no? Que se dijeron ya sea por historias o por otro medio. Cosas que pues lamentablemente con el tiempo se fueron perdiendo. Pero pues bueno, ¿no? Al final el Mara invitó al Drau a darse pues un tiro y a presentarse con él en un evento. Pues al final del día ninguna de las dos cosas pasaron. Ni el tiro ni el evento se dieron. Así que pues no pasó nada, ¿no? Ahí en mi Instagram pueden ver su respuesta de su rapero. Ahora mi pregunta es por qué tarda tanto en contestar. No puedo hacer la fecha juntos. Ya me dijeron varios organizadores que le van a preguntar si quiere hacer la fecha. Pero el bato no contesta. Y pues que tranza. Tiene miedo de ir soldado que yo y él y solo yo y él, nadie más. ¿Cómo lo ves? No sé cómo es que hay tanta gente que me dice, te jodió ese güey. Ay, no mames. ¿Te jodió qué? Ese güey no da la cara. Más bien, déjense cuenta de quién es el c***. ¿Quién no quiere dar la cara? ¿Quién no quiere darse un tiro, güey? La neta, están escondiendo, tira. Ay, si tiro la piedra y escondo la mano, ¿no? Chale. En fin. Para que sepan que a mí su... Su raperito... No se dan cuenta que su rapero no da la cara nunca. O sea, yo así... Así como quieres que yo le dé... Así al chile. Si nunca me da la cara. No se puede, se esconde. Tira la piedra y esconde la mano. Como... Pero ahí está, cabrón. Ya para que me dejen de... Cara el palo, más bien. Y... Y su pedo, le recuerdo que empezó porque... No le hizo caso a una morra. Y tengo ahí varios historiales que subí de varias morras que les hablaba diciéndole... Mándame un video para el f***ing drama. Estás bien bonito, eres real. No mames, chamaco. Chale, rapero. Sin ruca, sin nada, güey. Y luego te tuercen, es lo más... Para que veas quién rifa, morro. Ahí estamos, al cien. Y ya sabes. Si te llevas este video y me ves... Chinga... Y... Respóndeme. Vamos a darse un tiro y tú. ¿Tienes miedo o qué? Luego, la Underside se agregó a este, pues, beef, ¿no? Por así llamarlo. En un video en redes, tanto el Mara como Drau y Pollo de la Underside se burlaron del Drau. Hey, hey, qué tranza, locos. Hoy le voy a tirar el dólar del 821. No sé, no lo conozco. Nunca lo he cotorreado. Pero lo voy a tirar. Por acá les dejo su Instagram. Vayan a seguirlo. Lo voy a tirar. No, Mara. No me tires en una rola. Porque le voy a avisar a Music Raju y a Adictos al Rap. Pa' que te regallen. Salud, perro. Después de todo eso, el Drau contestó también con este video. Rojo anda, ahí anda diciendo una mierda de mi hermana. El vato me habló por Instagram o hacérmela de pedo. Por una roca. Porque acá, porque me la curé, que le dije que tenía mierda. Se le llueve la cara y que rimaba bien ojete. Pero pues a Chile es la verdad, compa. Yo nomás expliqué lo que es. Y luego envió los mensajes por Instagram y los borra el vato. Y luego me bloquea. No más que antes de eso yo lo alcancé a grabar uno, va. Ahí lo tengo. Y yo no mandé ninguna p*** foto al de Music Rap Cuda, chido. Lo hubiera mandado los p*** audios, va. Y pa' que estén m***. Este, y luego el p*** doer ahí anda metiendo su cuchara, p***. También publican por el Facebook, güey. Es lo único que saben hacer, güey. Este, que ay, ay, ay. No le vaya a revisar el Rap Cuda. Seguido del video que acaban de ver, Drauz soltó la tiradera llamada Dos Pájaros de un Tiro. Dicha tiradera lleva este nombre porque pues le tira tanto al Mara como a la Underside. Bueno, yo diría que a tres, ¿no? Pues le tira al Mara, le tira al Doer y le tira al Pollo. Pero yo creo que los que hizo, pues nomás hacía agrupar. Pero la tiradera se titula Dos Pájaros de un Tiro. Es una tiradera que pues hasta el momento ha sido una de, pues de la historia, ¿no? De las tiraderas y los beefs en el Rap Mexicano. Después de salir la tiradera del Drauz, el Doer subió este video donde anunciaba que estaba por sacar o estaba escribiéndole, mejor dicho, la tiradera, la contestación al rapero el Drauz. Tiradera que pues hasta la fecha nunca salió. La conclusión es la siguiente. No salió porque pues no querían darle fama al rapero Drauz. Pues tanto como el Mara y la Underside generaban más números que el rapero Drauz. Entonces la excusa era esa, ¿no? De que pues no le vamos a contestar a alguien que está por debajo de los números que pues nosotros generamos. ¿Qué onda, perros? Aquí el Doer. Ya le estoy escribiendo la... ...del Drauz. Que es un... ...desde aquí se lo digo el... ...se fue de clica. Nunca fue de clica ese... ...dice que tiene 14. ¿Cuándo tiene 14, güey? Vamos a te dicho que eras mi carnal chapete. Jamás, perro. Tú te traía yo para las guamas a lo mejor para que me las trajeras. P***, p***. Son así de... ...y cuando te vea te agarra... ...con la pura zurda me la... ...va. Y yo sí voy a rimar verdades, güey. No como tú mentiras. Que yo que tiro 14. Y pues bueno, al pasar de los años... ...nunca hubo un topón tal cual. Nunca se arreglaron las cosas. Como pues en la calle ustedes saben que se solucionan. Entonces, podría decirse que ahí finalizó... ...uno de los biffs más populares también de la escena del rap en México. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Dejen aquí abajo su comentario. Y sin más que añadir, saludos. Banda. Banda. Banda.